Cada uno, un abrazo. Así es, tiene razón el amigo. Acá dice, hola Coqui, muy bueno el programa, soy de Barrio Sarmiento y se escucha espectacular. Walter Altamira, mi nombre y por Cava la prendemos, unas velas aromáticas para sacar la mala onda. Saludos a todo el equipo, siguen entrando un montón de mensajitos. Hola Bella, tomando unos mates para limpiar la casa, sé tirar agua bendita por todos lados, cada rincón. Y ahí tiro agua bendita, qué mejor que limpiarla así. Me baño y por la merienda, me anoto debe ser, perdón, por la merienda en Carlos Paz. Así damos una vuelta con mi amor y comemos rico. Ay, caro, recuerden que estamos sorteando una merienda en la Merian Villa Carlos Paz. Y unas birras con papas en el mentidero de Muy Güemes. Ay, tengo otro audio, me da miedo, está sin chequear. Hola Coqui, como todos los días, tu audiente fiel, muy linda la nota que le hiciste a Gabriel. Yo lo tenía como un tipo muy parco, no la había escuchado nunca y lo vi en el programa de la tele de Giuliani y que había asombrado la cabeza de ese tipo, era una luz. Y hoy la nota estuvo excelente. Bueno, como manía te puedo decir que tenemos con mi señora para salir de casa, no puede quedar la cama de esta amiga, parecería que queda toda la casa desordenada. Y participo nuevo por el mentidero, Coqui, porque lamentablemente fui el viernes pasado y no habías pasado mi nombre, así que no lo pude aprovechar. ¿A dónde? Si puede ser, gracias de nuevo. Un beso, Coqui. No, Alberto, yo pasé los datos. Pero, ¿cómo no me avisó este hombre? Le vamos a tener que regalar otra vez. ¿Qué se habrá ganado, no, Alberto? Ahora vamos a chequearlo, fuera del aire. Ahora, unas birras con papas me parece que se ganó, ya me acuerdo, no, Alberto. Hola, Coquita, aquí escuchándolos. Participo por Amerian Carlos Paz. Cumplo mañana 18 años de casado. En mi casa mi señora coloca una cebolla para sacar malas ondas y todo tipo de virus. Soy Marcos Mayo 809. Escuchame una cosita. Ustedes, chicos, ¿tienen alguna costumbre en su casa con sus señoras? ¿Son casados? Los dos son casados. Y allá mi amigo Pedro, que no habla. Pedro Maidana, suboficial principal. ¿También tienen alguna costumbre rara? ¿Se animan a contar? No, raro, no. A ver si por ahí es lo que hace el camón de la gente, ¿no? Valdir con lavandina, decía mi abuela. Saca que todo a mi hijo y lave que... Valdir con lavandina que mata a todos. O en la ducha tirarse tipo, ¿cómo se dice? Vinagre, dicen. O, no sé. Vinagre, no. Ay, no me acuerdo ahora en la ducha. Que siempre me dicen, tirate vinagre o... Ay, ahora no me acuerdo. Bueno, no importa. Nada en particular. Claro, hago no usar, algo así, para sacarse las malas vidas. Nada en particular. Nada. Nada, ¿verdad? El arma, duerme ahí, guardadita. La custodia nuestra. Ay, qué miedo. Yo me daría miedo dormir con un policía. Porque, no sé. Escuchen, chicos. Mi señora también es policía. Así que me tengo que portar bien. No. ¿Tu mujer es policía? Sí. Pórtate. Sí, trabaja en el policlínico policial, así que... Ay, pórtate bien, Sebastián. Saludos. Usted, señores, es su mujer. Su señora no. Pedro Maidana, suboficial principal. Aprovecho, obviamente, para mandarle un saludo muy especial a Karina Ferreira, que es la directora de Relaciones Institucionales. Karin, que siempre nos contacta para poder participar de estos eventos. Ahora le recordamos a la gente qué día es. Y aprovecho para mandarle... No sé cómo se dice en la jerga policial. El uno, el dos. Pero, bueno, mis amigos, los jefes de la policía, Gustavo Marcelo Vélez y a su esposa, que son unas divinas. Y Gustavo Folli Pedeta, lo anoté porque no me acordaba el apellido. Ahí está, Gustavo, los dos Gustavos. El jefe y subjefe de la policía de la provincia de Córdoba, sus mujeres, unas divinas. Y allí estaremos, entonces, les recuerdo, el día miércoles, en el Quality Espacio. Yo, en mi caso, interpretando las estrofas del himno junto a ustedes. Y cuéntenme, ¿se puede adelantar un poquito qué más van a estar haciendo? Hoy estuve en el ensayo, ahí, escuchando unos bozarrones de policías detrás de la sierra. Policía detrás de la sierra. Con la banda. Te mandé una foto, ¿viste? Una foto del recuerdo. Me mandaste una foto del recuerdo que yo tenía con los policías de Villa Dolores. Y hoy ensayaban un tema de Eros Ramazotti. O sea, la banda está tremenda, como suena. No, 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 no vamos a adelantar mucho porque sorpresa también, obviamente. No, no, no. No, está bien. Sí, sí. La idea es que participen nuestra gente, nuestros policías. Sí, le aclaramos a la gente que es una fiesta para los policías, obviamente. Ese día dejan policías de turno, de guardia, me imagino. Sí, no, no, por supuesto. Claro. Y homenajear justamente a las dependencias destacadas y a los policías que se han destacado durante el año. En actos de servicio tenemos caídos, heridos. Ay, chico. Sí, obviamente, pero bueno, hay que recordarlo porque son nuestros heridos. Es la parte triste, fea. Yo nunca me puedo olvidar de este lugar donde yo, la verdad que sufría algo horrible, iba con la Colo, la... Oye, ahora no me sale el nombre, estoy trabada, pido disculpas. Lucía Alcasa, sí, la Colo. Íbamos en el auto, volvía de hacer temporada en Carlos Paz y en la salida de la avenida, en el tropezón, la salida que va hacia avenida Colón, me acuerdo que nos tiraron un piedrazo, nos reventaron el vidrio. Y yo advertía, ojo, con ese lugar porque está ahí la villa al lado, pegada al lado de la ruta. Y al año siguiente, en ese mismo lugar, es que falleció una compañera de ustedes. Me acuerdo que, bueno, ella iba en moto, la cruzaron y ahora, bueno, gracias a Dios uno pasa y está el patrullero siempre parado ahí. Nunca me puedo olvidar de eso porque fue exactamente en ese mismo lugar que si yo sin querer freno, realmente no sé qué sería de mí. Pero bueno, cada vez que paso me acuerdo de esa compañera de ustedes. Volvamos a las cosas lindas. La banda llena de vientos, flauta, cuéntenme qué instrumentos hay para que la gente sepa, en general, en las bandas... Bueno, en la banda tenemos... Está bueno aclarar, antes había hecho una consulta por ahí, el tema de la banda. La gente dice banda, ¿viste? Y suena tú siempre la banda militar, formal, ¿viste? Sí. Bueno, creo que... Hoy comprobé lo contrario. Sí, justamente. Hoy escuché unos temas pop, unas cumbias y unos temas de Italia, ¿no? Tremendo. Bueno, justamente nos hemos destacado últimamente, creo que las últimas, todas las bandas, inclusive la de Gendarmería también. Trabajamos mucho con ellos también, hacemos eventos... Compartimos. Compartimos. Con la Gendarmería. Sí, sí, con la Gendarmería también. Sí, con la Gendarmería, Gendarmería, Fuerza Aérea, bueno. Hemos dado un... Como la sociedad, como todo, va cambiando el paradigma, inclusive, no es eso también. Sin dejar de hacer lo nuestro, que es lo formal, esa cuestión... Lo protocolar. Lo protocolar, claro. También nos vamos a lo otro, ¿no es cierto? Que poder elevar lo que te decía el Gómez, un poquito el arte de la calle, ¿no es cierto? Terminé el himno y empezaron a tocar Nunca me faldes de... Yo no podía creerlo. De mi amigo Antonio Río, ¡ay, qué trabada que estoy! ¡Ay, por Dios, la memoria! De mi amigo Antonio Río, Nunca me falte, es un tema de Ero Ramazzotti, hicimos un tema de la barra en el ensayo, ¡qué divertido! Me encantó. Sí, la banda viene haciendo un repertorio muy amplio, variado y siempre superando, ¿no? Digamos, este tema particular de Ero Ramazzotti, que es muy linda la letra. Ah, hoy subió un pedacito las redes, ¿no? Ah, acompañado por un coro, que son nuestros compañeros. Y ustedes, discúlpenme, además de la banda, digamos, lo formal de una banda, tienen bajo, batería, teclado y guitarra. Exactamente. Eso es como un hexa. ¿Lo llevan igual a los actos, por ejemplo, cuando es algo así más protocolar? No es protocolar, no, pero igual que cuenta así rápidamente la banda es... La banda mayor, tenemos el ensamble de cámaras, que son nueve músicos, donde ahí sí incorporamos dos guitarras, el bajo eléctrico y algunos vientos. Y también, por otro lado, tenemos el semillero, que es la escuela de música, actualmente 100 niños aproximadamente, que son los... el futuro nuestro, porque también... Ese semillero de niños, ¿puede ir cualquier niño a tomar clases? Sí, exactamente. ¿Sobre todo van los hijos de policías o...? No, necesariamente. Fue creada en un comienzo hace 33 años, en un 1986. Sí. En un septiembre de 1986 fue creada con esa finalidad, por ahí, que los hijos de los policías pudieran empezar con esta idea de tocar, para que el día de mañana pudieran forjar lo que es la banda mayor. Actualmente puede ir cualquier niño joven, entre nueve a... ¿Dónde es eso, chicos? Ahí en la misma... Allí donde fui yo, donde se hace el registro del automotor. A venir a Don Bosco 397 y al lado del puesto de verificación. Como la Duarte Quiroz sería, pero se llama Don Bosco. En mi caso... Si me querían verificar el motor, yo digo, no, no, vengo a salir allá con los muchachos de la banda. En mi caso, junto a otros compañeros, a los 15, 14 años, yo comencé en la escuela de música. No. Ah, o sea que vos sos el claro ejemplo de... Después tuve la posibilidad de hacer el curso de policía, después estuvieron en el conservatorio y ser parte de la banda en música. Seba es el director y vos qué haces en la banda. Es un director auxiliar también. Perfecto. Sí, hoy los vi ahí manejando todo. No quiero dejar de pasar este momento para, bueno, aprovechar, mandarle un saludo también a toda la gente nuestra de la banda, siempre digo mis compañeros porque más... Y aclaremos, es que siempre hablamos en masculino, pero obviamente hay mujeres también. Viste que uno dice los músicos, pero hoy fui, estaba lleno de mujeres policías con sus instrumentos. Sí, y los arreglos los hacen la gente nuestra, tenemos grandes arregladores. Adaptaciones, sí. En el caso de Coqui, que tuvimos que cambiar el tono del himno, me odiaron. No, es parte de nuestro trabajo. No, es parte del trabajo nuestro. Eso es parte. Yo siempre digo que siempre hay un tiempo. Nos puse a laburar, chico. Pero bueno, para eso estábamos, para eso no... Para eso estamos. Diga, si para eso no pasa, pero... No, pero además está bueno... Es un poco lo que hablábamos al principio, que después mostramos el producto, pero atrás de eso hay un trabajo muy grande y que en cada ensayo, a cada día, surgen cambios, surgen de todo, digamos. Estuvimos invitados a principio de año al CIL, al Congreso de Internación del Lenguas, donde tuvimos el gran honor de recibir al rey en el aeropuerto, es que para nosotros fue como un evento muy... Hace poco vi, vamos a ir cerrando la nota, hace poco vi el regimiento de Patricios que ganó en Alemania, salieron primeros con la banda y además hacían los pasitos, el baile. ¿Ustedes hacen lo que es el desfile o solamente tocan? La banda, a partir de eso, que surgió hace unos años también, hubo un encuentro por el día del himno nacional, en mayo, donde había encuentros de banda y la banda participó y bueno, hicimos una destreza con fuego artificial en medio del estadio del Kempes y bueno, fue algo... Y otro en San Francisco también, hace un problema. Sí, hijo también. Y lo hacen así, la caminatita, con los pianitos, todos parejitos. Carrusel es el nombre de... ¿Se dice? Carrusel. 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 Estoy aprendiendo, igual que la gente del otro lado, un montón de cosas que no Y me habló el director de Gendarmería para invitarnos a la apertura de Jesús. Ay, me asustaste. Dice, ahí te viene a buscar. No. El director de Gendarmería se armó. Nos invitó para la apertura de Jesús María, quieren hacer un carrusel. ¿En el festival de Doma y Folclore? Sí. ¡Qué lindo! Estamos invitados, gracias a la directora. Yo quiero desfilar ahí, entrar en un caballo y cantar el himno, no sé, algo. Algo vamos a inventar, entonces. Chicos, ha sido un placer poder mostrarle a la gente del otro lado un poquito más de esto que me ha tocado vivir a mí con ustedes, estos ensayos. Les repito mi saludo a los jefes de policía, el señor Vélez y Pedeta, a Karina Ferreira. Gracias, Pedrito, por venir y a los dos Sebastianes. Bueno, el día miércoles, así estaremos en el Quality, canto el himno y me vengo volando para el programa, para no faltar aquí a Fernet con Coqui. Y bueno, los voy a volver a invitar, seguramente. No me siguen contando detalles, un poquito del idioma policial, que sé que no están autorizados, pero bueno, qué sé yo. Hola, sí, aquí, robo, no sé qué. Pero es la parte fea. Cinco, cinco. Cinco, cinco. Ay, ¿qué será? Pero la próxima venimos con instrumentos también, venimos dos, tres, venimos con... Ay, me encantó. Y claro, venimos con un canto. Y me hacen pran, 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 pran. O va a tocar, o va a tocar, sí, le ponemos una bandona acá. Me encantó. Algún día, Patrio, hacemos una cosita aquí en vivo. Chicos, muchas gracias por acercarse. Hasta acá los veo el miércoles, entonces no me olvido de nada, ya saludé a todos. Esto es Fernet con Coqui y tuve el lujo de traer a los principales aquí directores de la banda de la Policía de Córdoba. ¿Verdad? 7 plutôt, peo. ¿Verdad? 5. Fuera. Sencilla.